...frente a Orlando de visitante el fin de semana pasado. Y así sale el equipo de Herman con Johnson en el arco, Gomi, Long y Petrito, los tres del fondo, Bernardeschi, Flores, Coello y Spicer. Arriba, Derrick Etienne Jr. por derecho a uno, John Herman. Este es el cuadro que presenta Nico Estélez, por así Dalas. Bueno, que también viene de victoria en el duelo o en el derbi tejano con Paz en el arco y Vega Taffaray, Junca, peleando la posibilidad de estar entre los cuatro mejores del ISTE. Nos preparamos para el arranque de este partido. Semana 12 del MLS Season Paz en Aplores. Se apoya con Derrick Etienne. Libre por el costado está Spicer. La pelota va al centro para Coello. Otra vez para Derrick Etienne. Balón al centro para Osorio. Ataca a Toronto. La pelota al costado para Federico Bernardeschi. Viene un gran partido la semana anterior. ¡Le pega a Lonto! Endemoniado el ritmo, la explosividad, ¿no? Tremendo. Para levantar el tiro de esquina Federico Bernardeschi. Casi 20 de la primera mitad. 0 a 0, cobró en corto. Pelota para Alonso Coello. La aguanta Coello. La mete al área. Coello buscando acá la entrada de Obuso. ¡El remate al arco! Se agregaron 8. Gomis. Osorio. Corte de Patricson Delgado. ¡Penal! ¡Penal! Dice Pierre-Luc Lucier. A mí le pareció limpio el corte. A mí también. 0 a 0 el partido. Federico Bernardeschi. En el tiempo agregado de la primera mitad. Busca su juego de la campaña. Le pegó Bernardeschi. ¡Tapa! ¡Bernardeschi rebote! ¡Lo metió! ¡Bernardeschi! ¡No! ¡Bernardeschi! 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 ¡No! ¡Toronto sí! Eso después de un fallo. No hay que rendirse. Hay que ir a buscar el balón. Extraordinario. Federico Bernardeschi que consigue el rebote. Y él mismo llega para definir y poner el 1 a 0 en el partido. De una vez para el conjunto de Toronto. Y de una vez Nico Esteves le da indicaciones a Silvio Garremendi. Campeón. Importante. Campeón en el 2017. Rodeón de la final hacia Atel. ¡Federico Bernardeschi! ¡Bernardeschi! 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 ¡No busquen más! ¡Es el gol de la fecha! ¡Por favor! ¡Qué clase de definición de Federico Bernardeschi! El cambio completamente al palo derecho de Paz. Y la manda a guardar. ¿Cómo quebró cintura allí a Farfán? Y los defensores de FC Dallas. Y el zapatazo, el latigazo de Bernardeschi. Que pone el segundo para Toronto. En el Vimeo Field. ¿La figura del Vimeo Field? Se va otro de los buenos jugadores que ha tenido el partido, ¿no? Alonso Coelho. Y rápido se va por un costado. Como tiene que ser. Bueno, parte del cumplimiento es el nuevo reglamento. Se escapa Spicer. Bien velocidad de Spicer. Les va atrás de Marca y de Aga. Spicer. Spicer con el centro. La bolita que da Bernardeschi para el hat-trick. No se pudo acomodar. Ahora lo hace. Federico Veronechi para el hat-trick. Se apura en este contraataque. En esta gran jugada colectiva del conjunto de Toronto. Clave el pase y la recuperación de David Flores. La escapada de Spicer. Sobra a todos. No puede que se acomoda a Bernardeschi. Que lo que le faltaba era uno para... De compromiso este chico iba otra vez. Y Coelho. Y Coelho en la primera y parte de la segunda mitad. Bernardeschi para el hat-trick. ¡Bernardeschi para el hat-trick! ¡Bernardeschi para el hat-trick! ¡Tapó! 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 Marten Pazlevi. ¡Todo acá! Termina ganando la pelota de nuevo Esi Dalas. Jesús Ferreira para levantar el centro. Pega la pelota en Flores. La vuelve a ganar Jesús Ferreira. El remate a largo. Se metió a la bala de otro gol. ¡Gol! De Esi Dalas en el 87. San Junca con este tiro cruzado para vencer. Y por eso la frustración. Faltaban cinco minutos. Mira, es Ferreira el que recupera esta pelota. Clave Ferreira. Quedaba el rebote. Y allí es donde aparece San Junca. Pero qué buena la combinación con Tuvasi. Tuvasi muy bien controlando el balón. Y el remate de Junca. Para poner el... Kevin Long. Matthew Longstaff. Una linda definición hoy para Matthew Longstaff. Largo servicio de nuevo para Berardeschi. ¡Federico Berardeschi! ¡Le pegó al arco! A las manos ahora del arquero. Marten Paz. Y una asistencia para el 10 de Italia. Un repaso táctico de John Herman que saludaba a Nico Esteves. Nunca encontró las soluciones del técnico español para meterse en el partido con el 1 a 0. La asistencia para el segundo. Y la asistencia para el 1 a 0. En el próximo video,